hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy es jueves jueves de juegos gratis en el portal de Big Game y nos traen un juego que ya nos habían traído anteriormente que nos han regalado Cave Story pues un juego de aventuras plataformas un juego que nos recuerda un poquito a las videoconsolas de 8 bits y 16 bits pero que ya nos habían regalado anteriormente vamos a jugar el modo historia y delete the save vale ya son todos nuevos vamos a empezar de nuevo ahí está me parece bien y sí y qué lástima está en inglés conectando vale y yo es que recuerda muchísimo a las videoconsolas a la nintendo a la mega drive, a la master system, a la super nintendo bueno pues aquí estamos vale lo podemos, creo que puedo jugar con mando a ver jugar con mando lo mejor tenía que haberlo cargado antes el mando no me deja a ver salto, salto, salto ahí está, aquí me salto como cojo el tibetero uff ahí está primera cueva bueno imagino allá acaban de atacar ahora ya acabo de morir has muerto quieres empezar de nuevo? sí aquí me falta un poco vale la vida llena do you want to save? yes vale ya está hemos salvado no te envalas ahora pero por qué es tan tonto obtenedo vida bien me han incrementado la vida pero aunque no tengo mucha vamos a ver y muy bien ahora y esto me puedo meter por la boca del bicho está durmiendo vamos a ver abriendo el cofre del tesoro me han dado una pistola pues no soy peligroso ya ni con un coche a ver vale ha encontrado a su respóndeme una pistola muy bien ahí está muy bien muy bien no llego no 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 se desplaza muchísimo ahí toma oh me ha dado corazón que ha más no herida bien toma madre mía es chunguísimo no puedo tío muy bien muerto ahí está sí señor hola y ese ojo ahí está uff qué difícil esto a ver come on vamos venga que no tengo ganas de leer letras no es en inglés estoy súper cansado nada más que se acerca el fin de semana ¿esto qué es? ¿es un conejo? sube esta afuera vale esto me suena ah no mira aquí ha llegado su uff ¿estás bien o qué? está asustado ¿qué? ¿no eres nuestro enemigo? yo soy el rey el número uno en este pueblo muy bien son seis y él es el número uno ahora somos siete vale voy a grabar pero es que no sé cómo grabar a ver qué hay por aquí uff la habilidad recargada y ¿tú you want to stay? ¿qué es? ah vale eso significa que dentro se puede grabar vale 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 bueno ya hacemos subimos la jaula ¿y esto? vale la farmacia vale esto está con el sol allá abajo hay vida pero una cápsula de vida muy bien ¿me vale para algo? no lo sé vamos a dar una vuelta por el pueblo bueno el juego no está mal vamos a ir esperando esto uy hay un pez ahí con cara de pocos amigos no sé lo que es ah mira no no puedo yo tío yo tío yo tío yo tío que me muerro ah guau está asustado ahora sí y es que ¿estás pecando? ¿tú? vale vale que lástima este en inglés que no tengo ganas de traducir hoy no tengo estoy cansadísimo no tengo ganas de de ponerme a leer en inglés suficiente tengo con entender a la gente con la que trabajo no puedo ¿qué habrá aquí? no está cerrado la casa de Arno ¿no puedo meterle por ahí? sí, sí puedo ¿no? sí, sí puedo llegamos por aquí bueno pues aquí tenemos la casa ¡eh! pues ya está vámonos ¡quema! no se puede abrir ayúdame ¡tú no eres el doctor! vale a mí el doctor ha matado sí, pues toma bueno pues el juego está divertido eso sí habría que jugar con mando porque creo que tengo que disparar ¡vamos! ¡ούah! ¡vamos! ¡dispara! ¡vamos! ¡oh! ¿qué has hecho? están muertos ahí están muertos te recuerdo te recordaré bueno bien, nos hemos defendido del balro por cierto, no sé muy raro el barro que ese yo lo recordaba de otra manera bueno, pues no está mal el juego, ¿no? entretenido mira, ahí hay un cofre tendríamos que ir por ahí mira, podría ir por aquí, ¿verdad? uff no llego ni de coño en fin gente, lo voy a dejar por aquí pues está chulo bueno, regala Epic Game tenemos una semana para reclamarlo y será nuestro para siempre y nada y nada más te lo dejamos por aquí espero que os haya gustado dejadme un buen like, comentarios y por supuesto si no estáis suscritos al canal suscribíos para no perderos nada un abrazo muy grande a todos y nos vemos aquí en el canal de antes de adelante en próximos vídeos bye bye y 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